¿Qué es el trabajo de la televisión en un cruce de calle? ¿Qué era lastimar al otro? ¿Qué era, de alguna manera, entorpecer el crecimiento de una comunidad respecto de sus normas de convivencia? ¿Cuál era el valor ético de hacer las cosas bien y que eso no ocurriese? Eso hoy, aunque pareciera mentira, en realidad hubo una decisión de los grupos Scouts de toda la región. Acá está uno de sus responsables principales. Esto se trasladó a poder hacer, inclusive, convenios si ustedes participaron con algunos de los Rotaris, y en este caso con los Rotaris de Bulong y de Las Lomas. Y hoy lo que estamos haciendo es la presentación. Yo estoy acompañando a la presentación desde el Museo de Carvarela, junto con alumnos, con chicos y con Scouts, que van a escuchar cómo es que se inicia la semana de las buenas costumbres, la semana de los buenos gestos, la semana de la buena cultura de vivir, la semana de buscar las buenas enseñanzas, las buenas maneras de aprender. La buena acción forma parte de la médula del movimiento Scouts. Es el pequeño gesto que tratamos que se haga hábito para que cuando estos chicos crezcan, sean jóvenes y tomen decisiones, y adultos, lo hagan desde ese lugar ético, de ese hábito de mirar puntualmente las necesidades de los demás y tener la iniciativa de hacer algo por esa necesidad. De ninguna manera podemos pretender grandes cuestiones solidarias si no tenemos arraigado el hábito de mirar la necesidad del otro. Entonces, durante esta semana, en colegios, escuelas municipales, de Vicente López, de San Isidro, en Tigre, en San Fernando, vamos a estar promoviendo ese gesto, ese pequeño gesto que nace espontáneamente para que el otro esté mejor a partir de algo que yo pude detectar y hacer para que eso suceda.